¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal, en este caso de ARIA F2 Volvemos a literalmente 2020, cuando yo hacía vídeos de este juego Bueno, para la gente que no lo sepa, lo primero que todo Para la gente que no sepa cuál es este juego Bueno, este juego salió en 2020, hace dos años ya Que básicamente era una copia de Remus Exegue Pero para móviles Literalmente, era una copia tal cual Incluso mismos personajes, misma personalización, mismas armas Todo exactamente igual, pero en móviles Lógicamente R6, Remus Exegue, siempre ha sido un juego para, en este caso, PC y consolas Bueno, pues este juego en 2020 salió, de hecho no sé ni qué compañía ARIA Salió, en este caso, con un juego exactamente igual que Remus Ex Para móviles y lo petó bastante ¿Por qué? Porque era la copia de Remus Ex Entonces, claro, esto al paso del tiempo, el juego este seguía público Se seguía jugando, de hecho pasó un año, lo que sea Yo creo que no duró ni un año Y Ubisoft demandó al juego, demandó a la compañía Y, por supuesto, tuvieron que eliminar el juego Quiero decir, tuvieron que, en este caso, quitar el juego Que la gente no lo pudiese quitar Porque era un puto Remus Ex En móviles Y claro, ¿esto por qué lo hicieron? Porque en 2020, 2021 Ya se estaba trabajando Con Remus Ex Mobile Y esto os lo digo Completamente en serio De gente de Ubisoft Que me ha dicho De que en este proyecto Estaban trabajando desde hace muchísimos años Lo que pasa es que lo han llevado tan en secreto Que no han dicho absolutamente nada Hasta en principios de este año 2022 Entonces, claro La verdad que Imaginaos, ¿no? Mientras Ubisoft estaba haciendo este juego Remus Ex Mobile Pues estaba ARIA F2 Petándolo, literalmente, en Internet Así que, amigos y amigas Vamos a ver un gameplay de lo que era este juego antes Y lo que es compararlo A lo que es ARIA de Remus Ex Mobile Que ya hemos visto gameplay Y sobre todo lo que es compararlo Y también ver, pues, cómo era este juego antes, ¿no? Aquí vemos lo que es el menú Personalización Elegir personaje Armamento Demás Literalmente Estamos aquí Con Cerebrite Es que se llama exactamente igual Estamos con Cerebrite Estamos con no sé quién exista Bueno, una locura Este se recluta, supongo Vale, vale, perfecto Me encanta Bueno, mirar los iconos Mirar la interfaz Mirar la fase de droneo Es exactamente igual Que en Hero 6, tío Bueno, bueno Es que Yo no me acordaba de esto Es que había un puto personaje Que se llamaba Cerebrite Con toda la polla Hostia puta, tío Era un 5 para 5 Atacantes contra defensores En bombas Con el modo de bombas Y Era tal cual Era tal cual Lógicamente los mapas No eran como en Hero 6 Pero sé que es cierto Que Bueno, sé que vosotros mismos Lo estáis viendo, ¿no? El juego era Hero 6 Pero para móviles ¿Vale? Se puede reforzar En defensa Se puede poner barcadas Se puede poner castle Había personajes Que podía poner un castle No sé Era una completa barbaridad La verdad Era una completa barbaridad Sinceramente Es una locura, tío Fijaos la R4C, ¿eh? Este Paul lleva la R4C Bueno, es que ni las armas Se molestaron En cambiarlas, tío Qué auténtica barbaridad, tío Qué auténtica barbaridad Las miras también exactamente igual Que como eran antes Puedes hacer rappel y todo Mira, hacía rappel con una pistola, ¿eh? Lo único que han cambiado, tío Mira como rompes barricadas Es que es el Hero 6, tío Mira, le han espoteado Como una cámara Mira, si os fijáis Aquí tienen explosivos, sí En este caso una Una granada flash, ¿no? Una flashba, ¿no? Tío, es que Imaginaos esto en 2020 Claro, tío Qué barbaridad, tío Qué locura Y yo subí este juego, ¿eh? Yo subí este juego Mirar eso, chavales Mirar el impacto De las balas Mirar cómo mueren Cómo es, ¿no? El intercambio de balas Esa Pelea constante, ¿no? De intercambio de Como digo, de balas y demás Mola mucho, tío Está guapo Qué barbaridad, tú Controleas y todo Es que es increíble Es increíble, tío Es sumamente increíble Bueno, lógicamente A ver, yo creo que No hace falta decir De que Rainbow Six Mobile Va a ser 45 veces mejor que esto ¿No? Quiero decir Sí, que está bien Tal No jugaría más de una partida Estamos todos de acuerdo ¿No? Rainbow Six Mobile Va a ser 45 veces mejor que esto ¿Vale? Esto tiene una interfaz De 2001 ¿Vale? Porque no Quiero decir ¿Me entendéis? ¿No? Unos iconos de mierda Una interfaz de mierda Y todo de mierda ¿Vale? Está guapo, sí Pero esto es una mierda La verdad Rainbow Six Mobile Va a ser muy guapo Sobre todo es un juego Que lleva muchísimo tiempo En desarrollo Va a salir muy bien Fijaos Los humos de smoke, eh Bueno, bueno Qué barbaridad Qué puta barbaridad, tío Qué locura Los putos humos de smoke, tú Es que es increíble Es que incluso Los personajes Tenían las mismas habilidades Que en R6 Fijaos La trampilla Electrificada Es que era exactamente igual, tío Era exactamente igual Bueno, pues esto es lo que teníamos en 2020 Por eso Ubisoft lo demandó Y por eso hizo Que en este caso La compañía de este juego Eliminase Permanente más Area F2 Y que ya nunca más Se pudiese jugar Aparte Porque era una copia También era Porque Ubisoft Estaba trabajando ya En Wormos Six Mobile Y esto es completamente cierto Y nada La verdad Muy fuerte todo Hostia Va a estar guapo Cuando salga Rainbow Six Mobile Va a estar guapo Fijaos Cómo ir a la bomba Gente Era un punto caliente Esto Era un asegurar la zona Sí, creo que era un asegurar la zona Esto, eh Era un asegurar la zona What? ¿Qué ha pasado? Sí, es un asegurar la zona Gente ¿Lo veis? En cuanto entra el pavo Eh Tipo se ve, ¿sabes? Era un maldito asegurar la zona Mira este Mira con la F La F ¿Cómo? Este arma Lo peor es que se llama No se llama así Este arma es la FG ¿No? Creo que en Air Force 6 Se llama FG Simplemente ¿No? Es que no me acuerdo Y aquí le llaman FNG Bueno, vaya locura Tío Tiene el C4 No sé lo que es el Snooker La verdad La Magnum Que es la 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 Esta El revólver Que locura Tío Mira este Colagog Tú Mira la interfaz Hostia Mira Mira el AK-12 Tú Hostia El AK-12 es igual Tú Que cojones El AK-12 era exactamente igual Que locura Tío El AK-12 es igual Las miras son iguales Que barbaridad Fíjate La personalización Súper parecida Lo del tema Speed Armor Dificultad Tachanka Mute Bueno, bueno, bueno Que bochordo Que vergüenza Que bochorno La madre que me parió Gente Dejadme abajo en los comentarios Si creéis Que Rainbow Six Mobile Va a ser mejor que Area F2 Yo estoy completamente seguro Que va a ser Muy, muy, muy Superior a Area F2 Creo que va a ser muy, 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 muy mejor Area F2 Creo que incluso No se van a poder comparar Cuando salga Rainbow Six Mobile Y creo que Area F2 Va a pasar a la historia De ser una copia de Rainbow Six Y aún así Ser una puta mierda Porque Rainbow Six Mobile Es un juego de móvil Lógicamente Es un juego de móvil Tampoco podemos esperar mucho Pero Va a estar decente Va a estar decente Y yo creo Que va a estar guapo Yo creo Que va a estar guapo Y yo creo Que va a ser El típico juego Que te vas a echar una partida Mientras estés cagando Yo creo que sí, tío Estoy completamente seguro Te vas de viaje Te echas 1,06 Te juegas con la cabina Te juegas con la aila Es que es la polla Me parece increíble Me parece la polla, tío Me parece la puta polla, tío Me parece increíble Mira lo del monitor Lo del monitor Es para que pueda pelar cámaras, creo Bueno, qué absoluta locura, tío Qué absoluta locura, tío Mira el pavo Que está haciendo slapen, tú Espero que el impacto de balas Sea muchísimo mejor que Que el de Ese juego Porque vaya puta mierda La verdad No me jodería Madre, me parió Y creo que me ha tocado el cadáver Esto No, pues sangra Mira, 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 mira Esto Mira, mira, esto Hostia puta Ese pavo ¿Qué esto lleva? Buah, lleva el thermite Quiero ver cómo es el thermite Quiero ver cómo es el thermite ¿Qué arma lleva? Vale, lleva un arma Lleva la K-12 Lleva la K-12 Gente, a ver si utilizo la habilidad Va, y cerramos aquí el vídeo Que quiero ver cómo es la habilidad, tío La habilidad creo que es literalmente exactamente igual, ¿eh? Diría que la habilidad es exactamente igual, ¿eh? Explorio completamente serio, ¿no? A ver El pavo va a tocar, ¿sabes? Uh, ese drone ¿Qué cojones? Así eran los drones en área de vídeo Ya me jodería Qué puta mierda, tío Es que Me tocan mucho los cojones, tío Cómo intentan disimularlo, tío Es la polla Tipo, no Vaya, vaya Mira la habilidad de thermite, tú Hostia Mira la habilidad de thermite Como baja Es exactamente igual, tío Va, qué locura Es que la animación es exactamente la misma Como primero Baja la plancha Y luego arriba La pincha Es exactamente el mismo movimiento Que hace thermite tener los 6 Bueno, bueno, bueno Vaya vergüenza, tú Vaya bochorno, tú Vaya, vaya vergüenza Vaya vergüenza Mira, encima te han roto la, la esta Será el imbécil Vaya, vaya vergüenza Vaya hostia la ha pegado, tú Vaya vergüenza Hostia puta, tú Es exactamente igual, tío Uh, qué guapo la animación esta Deleíste el churrillo Mola que flipas, eh Eso me ha gustado, ¿no? Mira cómo la eros sean, tú Qué buena La polla, tú Increíble Amigo Te queda poca batería Venga Ve cargando el móvil Ay, mi, mi Que el móvil no soporta una mierda como esta Toma Bueno, el pavo también La verdad Bastante malo Bueno, increíble Chavales Gente Espero que os haya gustado el vídeo A ver Espero que os haya gustado este vídeo La verdad que Bastante loco Sinceramente Tipo A ver, quiero ver la animación de Victoria Quiero ver la animación de Victoria A ver Victory Gente Espero que os haya molado La exhibición se agradece Es que va a ser tan superior Rainbow Six Mobile Es que va a ser tan top, tío Es que estoy completamente seguro Va a ser un buen juego para móviles Estoy completamente seguro, tío Estoy completamente seguro Que va a ser un buen juego para móviles Gente Nos vemos Adiós Adiós Chao